La ministra de Industria y Comercio, Lig Kramer, mantuvo una reunión informativa con el embajador de Paraguay en la India, Fleming Duarte, y directivos de la empresa Praj Americas. En esta misión comercial, la firma pretende hacer una mejora tecnológica para que el país pueda desarrollar o diversificar la producción a partir de la materia prima que se está utilizando, brindando soluciones sostenibles para la bioenergía, según señaló el embajador de Paraguay en la India. La empresa Praj Industry es una empresa líder en la generación de bioenergía de segunda generación. ¿Eso qué significa? La primera generación proviene de la utilización de los granos, de caña dulce, directamente, pero de segunda generación se trata de utilizar todos los desperdicios agrícolas, ya sean cascarillas, de arroz, también chalas de maíz y bagazos, o sea que, en el sentido de que ellos buscan la eficiencia y darle una mayor diversificación a la producción y mayores oportunidades de ingreso a los pequeños productores. El mismo señaló que las negociaciones se encuentran en una primera etapa de estudio, por lo que se encuentran visitando varias plantas industriales que buscan introducir tecnología y mejorar en la producción, como el caso de Petropar, que tiene intenciones de renovar su planta de manera a contar con mayores rendimientos en la producción y en la industria. Ellos están en esta primera etapa recogiendo la información, también la ministra ofreció toda la plataforma del Ministerio de Industria para que ellos puedan seguir desarrollando sus análisis y naturalmente en un corto tiempo ver las inversiones. En el caso de Petropar, por ejemplo, se habla de que en noviembre van a hacer una licitación, así que en los primeros meses del próximo año yo creo que ya vamos a tener algunos resultados concretos. Praja Américas es una empresa de ingeniería de procesos y proyectos. Se ocupa de segmentos como alcohol combustible, etanol y plantas de producción de cerveza, plantas de tratamientos de agua y aguas residuales, bioproductos y servicios.